Muy bien, estamos con Héctor Becerril, de Fuerza Popular, pero buenas noches, Héctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jaime? Antes de entrar al tema específico acerca de las explicaciones sobre los artículos que ha ido sacando la República, sobre los esposos Marc Tito, Villanela y Keiko Fujimori, quería preguntarle rápidamente, ha sido lanzada la candidatura de Vicente Ceballos, que es de Solidaridad Nacional, ha sido lanzada por el propio alcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, y leí que ya Perú Posible le había dado su apoyo, y en fin, de repente prende esta candidatura, ¿cuál es la percepción que usted tiene? A ver, en primer lugar, es un lanzamiento bastante subgéneris, por decir de alguna manera, porque no lo lanza el vocero del Partido de Solidaridad, lo lanza Castañeda, que por muy alcalde que sea, bueno, él no debería de ese lanzamiento, y más aún, lo lanza vía Twitter, o sea, no demuestra mucho respeto ni por el Congreso ni por su candidato. Sin embargo, ahí a la hora salió el vocero de Perú Posible, Renan Espinosa, a manifestar que ellos no lo habían conversado y no iba a haber ningún tipo de apoyo a Vicente Ceballos. Luego, de una forma también rara, sale Virgilio Acuña a decir que lo han lanzado nada más, diciendo que es el candidato de Solidaridad, pero que no se ha consensuado con ninguna otra bancada, y más bien esperan que ante ese lanzamiento las otras bancadas se adhieran a esa candidatura. O sea, me parece más bien que es un globo de ensayo que están intentando, y yo lamento mucho este lanzamiento de Vicente Ceballos, porque es un congresista que tiene todos los méritos, los conocimientos éticos, morales, para poder ir a una candidatura bien organizada, no como lo está lanzando el día de hoy. Sí, porque es una persona, digamos, bastante articulada, ¿no? Una persona que merece respeto. Así es, yo creo que sí. O sea, que usted cree que no va a funcionar esta candidatura. No, sinceramente no creo, porque como digo, hay una división ya mostrada. ¿El Iberico se consolida luego de todo el asunto, la supuesta intermediación con Orellana y todo lo demás? Bueno, eso fue pues una acusación no seria de Víctor Andrés García Belaúnde, no que la invitamos. Bueno, pero ha tenido un contacto, evidentemente funcionó, él fue un intermediario. Hubo una situación que no es relevante, que pasó hace tres años, ¿por qué ahora sacar a luz eso, justamente cuando hay una elección? ¿Por qué no decirlo hace tres años si Víctor Andrés creía que ese tema era grave? Y además, él es parte de la comisión Orellana Regifo, donde yo soy secretario. Y en un momento ese tema se ha tocado. Yo creo que se aprovechó el momento, pero bueno, está en su derecho. El día de hoy nos hemos reunido y puedo decir con absoluta certeza que la candidatura de Lucho Iberico está más fuerte que nunca. Pero no tiene todavía todos los votos necesarios. Yo creo que sí ya tiene, por lo menos para ganar en primera vuelta. Sí, claro. Con 63 votos se debe ganar. Y yo creo que estamos por encima de eso. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, cree, todavía no tiene la contabilidad. Eso, bueno, el día domingo recién se va a saber, pero vamos caminando. Bueno, vamos a ir ahora sí a una pausa y regresamos con el tema de fondo.